Muy básicas, en relación a lo primero que antes ha anunciado César, y además muy rápido, la ley de ONT es una ley, creo que es fantástica, porque existen otro tipo de leyes en las que se puede creer e implementar para poder hacer o para celebrar o sufragios, y que tenga representación pública determinadas personas o grupos o partidos políticos. La ley de ONT durante muchos años en los que ha estado gobernando el Partido Popular se ha podido modificar, es decir, el motivo por el que hay este tipo de gobierno Frankenstein es porque se le ha dado voz a determinados grupos y a determinados partidos que no son constitucionalistas, ni son constitucionales. Es evidente, si tú le das la voz a alguien que sabes que te va a morder, tarde o temprano te muerde, pero nadie lo quiso quitar, señores. Sí, hemos presentado una proposición de ley. Claro, pero vosotros no sois la posición, querido Ricardo, ya es que os quiero mucho, pero no sois la posición. Son oposición. Bueno, a ver, no son, no deben, hasta ahora. No es el líder de la oposición, pero son oposición. Simplemente para... Estar en su derecho a oponerse a lo que quieran. Por supuesto, no, pero él me ha entendido a lo que voy a decir. El partido hasta ahora, hasta que lógicamente ha rompido Vox, afortunadamente, en el Congreso de los Diputados y con la fuerza que ha entrado, pues es evidentemente que, bueno, que es un partido como tú bien dices, oposición. Pero a lo que voy, que es a lo que yo quería referirme, no ha ejercido durante estos años atrás como partido de la oposición porque no existía. Era el PP, que es el que tenía que haber hecho muchas de las cosas que estos señores han hecho. Es decir, ¿por qué? Porque es el que, es el posable o titular como fuerza política de todo el partido. Ya termino. Bueno, no complequemos mucho más el debate porque le tenía que dar una réplica a Ricardo con anusiones claras, pero... Simplemente hay muchas veces que dejan los partidos políticos el hueco para poder decir, ¿qué opción tengo ahora? Ninguna. Bien.